Tuvo unos problemas, no quiero hablar mucho del tema tampoco, ya no me interesa más, como que ya pasó. El tema es que quedó en deuda con nosotros y no se puso al día. ¿Con nosotros con qué? ¿Con ustedes? Con todo el equipo. Con todo el equipo. No les pagó. No les pagó. Y todavía salió hablando mal después de nosotros que no sabía de esto, que de las oportunidades. Y después salió hablando mal de la empresa en la que él trabajaba, que era Temfi, bien fácil. Y yo también y todo, y se mandó una macana. No le echaron nada, se fue solo por recomendación del abogado. Y salió diciendo como que lo habían sacado, una cosa o otra. Y a partir de ese momento, como vio que le dio rédito, comenzó a atacar a la empresa. Y me pareció mal, me parecía injusto. Y ahí no me van con la gente que se porta mal, viste. De esa manera yo tuve que invertir. A ver, fíjate que hubo compañeros míos que no pudieron hacer juicio porque no tenían abogados, amigos. No tenían interés. Les pongo el ejemplo, Leo Muñani, para hablar claramente, ¿no? Un locutor increíble. Y así una cantidad, ¿no? Mario, no te quiso hacer juicio. ¿Viste? Mario Barranca. Sí, Banchero, poco, todo, todo. Yo le dije, yo voy a hacerle juicio. ¿Sabés por qué motivo? Porque este tipo de personas, así, con esta actitud, no tienen que seguir en los medios, utilizando a la gente. Porque si no, de cuento y de vivo, andamos todos en la vida. Pero vos tenés que tener códigos. Y no los tuvo en ningún momento. No pensó en la familia, no pensó en esto, no pensó en una cantidad de cosas. Sé que hay mucha gente que se va a molestar porque ya le lavaron la cabeza y le hacen creer que los buenos son buenos y los malos son malos. Y eso te iba a preguntar. Precisamente eso. Y ahora que hablaste de un par de cosas, quería unirlas. Vos decís que no hay ni buenos y malos, que hay una lavada de cabeza, que capaz que los medios de tal o tal bando dicen que estos son los buenos son los malos. Tu amigo Mario Barranca, cuando tuvo en Canal 4, no le cedían los goles. No, no, no. Eso, una cosa, primero, no voy a hablar. Ya trae a Mario y te explique Mario. Como fue. Para. Vos corregime. No, primero no es así. Primero es mentira. Fue un invento dentro de la empresa mismo. Está. Mario Barranca, decían que si querían que siguieran dándoles los goles, Mario se tenía que ir. Mentira. Que fueron, dando el nombre, Tano Gutiérrez y demás, a pedir que lo sacaran. Dicho, o sea, Mario Barranca habló más de una vez al aire, diciendo. Y denunciando esto, que la empresa lo que hizo es desplazar el saludo de trabajo. O sea, vos que lo conocés a Mario y sos amigo, quiero ver que me dé tu opinión. Primero, te quiero decir, yo no soy nadie para defender una empresa. Soy simplemente una persona que tiene una uni personal, me llaman y me dicen, te precisamos para hoy, para mañana, no te precisamos en toda la Copa América, por ejemplo, ahora, te precisamos para sin límite, voy, punto y aparte. Yo no me meto más en ese tipo de tema. Primero, porque vi que no se está diciendo la verdad. Tano Gutiérrez es tremenda persona, pero tremenda persona, con un corazón increíble, que hace mil cosas por persona que no se imagina. Y yo lo aprendí a conocer. A mí el dolor más grande que tengo es que dos buenos tipos, dos grandes tipos, estén peleados, estén separados. Y que los alcahuetes y los lacayos que siempre tienen alrededor, pasen dando manija. Tanto para un lado como para el otro. Vos decís que los manijearon a Mario. ¿A qué, a Mario? Sí. ¿Pero cómo no van a Mario en Jersey? Porque yo tengo un problema contigo, voy a estar 12 años peleado. Tomo un café, te llamo Tomo un Café, o decimos, bueno, vamos a nuestro pago, vamos a terminar el tema. Pero no cualquiera hace una denuncia al aire en televisión. ¿Pero qué no dice Mario? ¿Vos lo escuchaste decir que no le daban los goles a Canal 4? Sí, le dijo a Canal 4. A ver, mostrármelo en YouTube. ¿Y hay que buscarlo? Buscarlo, buscarlo, a ver. ¿Cuándo dijo? Igual no tengo salida al aire. ¿Por qué? Primero te digo, ¿por qué no? Porque faltó la verdad, sí. Pero te lo digo porque ponemos a Mario al aire, lo ponemos al aire, y te lo hago decir por Mario. ¿En la empresa? No, no, eso fue. Y pedían la salida de... Pero, no. Ah, pero yo te digo, o sea, te pregunto, yo creo que sea un pecho. ¿Sabés lo que me duele a mí? ¿Sabés lo que me duele a mí? Que envenenaron a la gente joven, como vos, como vos. Pero yo no estoy ayudando mucho. Son buenas personas. No, no, pero que envenenaron a la gente que no tiene conocimiento. Y mal. Estuvieron muy mal. Estuvieron muy mal. Mario. Te voy a explicar bien fácil para que me entiendan. No era como 10 minutos. Mario, ¿sabés cómo empezó en Canal 4? Te lo voy a explicar bien fácil. Yo estaba en la Plaza de la Bulata con Mario y con Manchero. ¿Está? Todos los... Íbamos todos los veranos, ¿está? En la Plaza de la Bulata. Nos quedábamos ahí tranquilos. Voyábamos todo el día. Yo estaba con mi hija, con mi familia, con mi hija, con todo. Estábamos siempre ahí. Y le ofrecen de Canal 4 trabajar. Fernando Vilar lo llama. Y le ofrece trabajar. Se reúne con él y con Romay. Se reúne con Romay. Y no se ponen de acuerdo. Y Mario no tenía ganas de ir a laburar. Y yo le digo, tenés que laburar porque no tenés la pantalla. Y vos, que tenés, que sos creíble. No decís Harrison Ford porque te van a pedir cagada a decir cualquier cosa. Y la gente te aplaude y te dice malito. ¿Entendés? Le tenés que ir. Entonces, te cuento esto porque yo era de la risa Mario cuando se está escuchando. Entonces, agarra y dice, no, pero que no quiero que... Para decirle, vamos a salir, tenés que decirle, hoy tengo ganas de acostarme a las 7 de la tarde. Y si salimos, ¿qué te parece? Y dice, mirá que con Mario tenemos una ruta, una ruta que es increíble, completa. Este, con él y con la familia, ¿no? Somos de familia. Entonces, este, se reunió de vuelta y Romay por 100 dólares no lo quería arreglar. Este campeón de Romay, de Canal 4, se asoció con Tenfili, con el 2. ¿Viste que ahora están todos juntos? El 10, el 4, el 10, el 2 y Tenfili. Y son todos amigos y están en 4. Yo no sé ni para quién trabajo. Ahora no trabajo para ningún lado. Creo que el único que queda afuera fui yo. Y los estudios de Fox están en Canal 4. Con eso te digo, están en Canal 4 y atacaban a Tenfili, hasta que ahora fueron y le dijeron, pará muchachos, mirá que nos arreglamos, hicimos un consorcio con Calzal y con Tenfili. Y ahora viste que no atacan más. ¿Y por qué no atacan más? Porque se juntaron todos, creo que yo te digo. Como pasó en Canal 10, ¿quién queda en el medio? Y los periodistas que tratan de ser más o menos derecho. Sí. Sé que esto le molesta a la gente, le duele y no me cree. No importa, pero te tengo que decir cómo es la historia. Llega un momento en donde a Mario le digo un día, diciendo algo que por 100 dólares no me quiere arreglar, le digo, anda y ganate los 100 dólares. Fernando Vilares tiene que ser testigo, si está escuchando, porque en las tres reuniones estuvo y en la mano derecha de Romay en aquel momento. Y arregló con Canal 4. Arregla con Canal 4, todo nuevo va bien. Y la primera vez, bueno, la parte deportiva, va, 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 va. Y de repente, no sé, le saltó, le empezó a soltar la cadena, pa, pa, pa. Y se ve que le dio redicto y siguió con lo mismo. Es tiempo que está con lo mismo y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo. Hasta el punto que siendo amigos, nosotros no podemos salir juntos porque tenemos miedo de que la gente cree que seamos falsos. Vos imagínate que me veis tomando una cerveza con Mario en un boliche. Y decís, pero esto es joda, lo del fútbol. Es joda, la verdad. Entonces, hasta el punto ha llegado eso. Pero sabés que Mario no es el malo. Como tal vez del Tano, que es un pedazo de pan, es un crack. Y Mario también es un pedazo de pan, es un crack. Como amigo, te digo, como gente. Se ha defendido muchas veces. En los momentos difíciles. Pero no me tiene que defender él. Pero te quiero decir, en el lugar... Tengo que defender a él. Porque él es un hombre grande. Tiene una hija de 28 años. Y en el lugar donde trabajaba él. Y decimos, Marito, como si fuese un nene de 4 años. O Rodolfo. A mí me decían, Rodolfito, también. Yo como estaba en el Porto de Montal, ¿ustedes acuerdan? Era el puche. Me colgaban y me pegaban de todos lados. Por mi forma de ser. ¿Te acordás? Que estaba Cantopino, estaba Yanuzzi. Yelza. Estaba Yelza, estaba Mario. Y todos decían, sí, yo. Mariano Pechego, ¿estás? No, no, Mariano uno después. No, no, Mariano uno después. No, no, Mariano uno después. ¿Saliste con Mariano? A mí me... Con Mariano. Pero quedamos aparte. Pero si no teníamos una banda. Pero si no teníamos una banda, que yo no te puedo decir lo que era. ¿Cómo nos perdimos a salir? Mariano, pero con Mariano petejaba preguntar. Rubio, vos decías. Claro. Todo lo que activábamos. Nosotros andábamos con el tap, pero lo que dejábamos, lo agarrábamos nosotros. No, no. Pero preguntále a Mariano. Le sacó punta, ¿no? Porque abajo... No, no, no. Bueno, Mariano. No, pero mirá que no, no, no. Vos sabés que no era así. No era tan así. Entonces, este... Focó que Mariano era un tipo con buena presencia, pero nosotros éramos autores. Ah, muy bien, muy bien. Te hace un canto. No nos tiré tan abajo. Bueno, la banda que teníamos con Diego también. O sea, con todo. Y ahí yo les encantaba salir con nosotros. Y nosotros parábamos en 21 septiembre en Boulevard, una pizzería de Venecia. Que ahí paraba todo el mundo. El que no pasó para ahí, no vive en Uruguay. Te cerró, viste. No es Uruguay. Hace 20 años que cerró. No, no. No, no, hace... No, hace 10 años que cerró mínimo. No, pero abrió de vuelta y cerró hace menos un año. No, no, no. Se mudó para la vuelta. No, no. En Boulevard y 21... Discusión galeana de vuelo, loco. Ahí estuvo. Si me querés discutir, yo paraba toda la noche. No salíamos... Para hacerte claro, no teníamos día libre. Salíamos de lunes a lunes. Ya que estoy diciendo la verdad, voy a continuar con todo. Bien. Y bueno, salíamos con más. Salíamos con todo. Y era diversión, pero viste esa diversión. A granel. Pura, full, que te divertís, pero sana, viste. No había droga, no había nada. Lo que había era cerveza y pizza. Y con eso nos tomamos una pilla más, si no tenemos mango. Seguro. Porque no es el amigo que te estábamos hablando hoy. A veces se les vio a los pagos, no sé qué pasó. Acá lo muñó. Íbamos a cajero y si escuchábamos el sonido del dinero, hacíamos una farándula entre todos. Hacíamos una farándula y bailábamos con Alejandro Madea. Era todo en la cola. Pero vos te reí, yo te juro que hacíamos eso. Podés preguntarle. Hacíamos una farándula y lo bailaba porque teníamos guita para salir a agitar todas las noches. Yo me acuerdo de una deporte total. Estaban todos juntos en la mesa, mesa redonda, viste. Un saludo a Paco Jerte. No, mentira. No, no. Se tentaron. No se dio cuenta. Sí. Y no se dio cuenta. Porque era Jerte de apellido. Sí, claro. Y le decían Paco. Y le decían Paco. Y Carlitos. Y Carlitos. Y ellos se polloraban. Tentados. Y el día que... Un día se iban todos de viaje y quedo yo y estaba Mariano que hacía la producción y también que quedó conmigo ahí en la vuelta. Y yo me hice el fenómeno. Y Muñoz te iba a 20 chivos. Cuando no era chico de un Muñoz yo digo. Ay, Dios mío. Como hace este hijo de puta maravillosa. Todo esto. Bueno. Y el primero que sale y miro así. Termino que hay. Y le digo a Mariano. Mariano. ¿Qué tal? Mariano. Y le digo. ¿Usted cuando era chiquito seguramente había tenido algún piojito en la cabeza como todos los chicos? Y me dice. Y sí. Mariano. Y entonces le digo. Tengo la solución. Y le digo. Pies y Dex. Y le digo. Y era para los pies. Y luego. Y era para los pies. ¿Te acuerdas? Entonces iba a estar en la cama. Todos se agarraban la cabeza. En vuelta a carnero. Y hacían así. Y se agarraban la cabeza. Y yo pensaba que sí. Que tenía razón. Estaba bien. Y todos no se. Querían morir. Pies y Dex fue. Se borró. Más terrible. Más terrible. No. No pasaba nada. Porque venía Muñoz. ¿Pas cogerte? Es buenísimo. Es buenísimo. Saludos. Es buenísimo. Un nuevo gen. Un nuevo gen. Un gran abrazo. Lloraba. Todo. No. Pero además con Mario. Llegó un momento con Mario. Y con Juan Carlos. No nos podíamos mirar. No nos podíamos mirar al aire. Claro. Porque. En una de puertas. Por ejemplo. Después que hacía una de esas Muñoz. Sí. No se mandaba mucho a mano. Era un poco muy profesional. Pero después que hacía esa. Ya no. Yo con Mario. No podíamos mirarlo. Hablaba. Viste. Hablaba. Miraba. Era todo un sacrificio. Todo un esfuerzo. Pero vivimos una época impecable. Con todo lo que pasamos. Con todo lo difícil. Pasamos. Épocas. Cosas buenísimas. Increíbles. E inolvidables para él. E inolvidables para él. Como te digo una cosa. Te digo la otra. Me dio muchas oportunidades. Trabajé en todos los puestos que hay. En la radio. En la radio. Por Carver. Por Canal 10. Cabrón. Por eso estoy agradecido. Por eso capaz que estoy tan horrorido. El tema de la guitar. El tema de la guitar. El tema de la guitar. El tema que me importa un carajo. La verdad. Tartura del partido. En aquel momento sí. Viste. Pero hoy también. Hoy le escucho. Hoy le escucho igual. Pero te quiero decir. Que eso no te importa un carajo. Éramos más jóvenes. No te importa un carajo. Rodolfo. Perdón. Porque nos queda poco tiempo. Y te quiero preguntar. Aprovechando que sos un periodista deportivo. Uruguay la Copa América. Sí. Proceso Tavares. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí, sí. Claro. ¿Estás a favor? Sí. No, no. Es que no. No estoy ni a favor ni en contra. Me gusta mucho. ¿Te gusta? Claro. Me gustó desde un principio. Cuando se hizo la pirámide. Digamos. En donde. Bueno. Tavares armó. Creó todo ese grupo de trabajo. Y se implantó las inferiores. ¿No? Las juveniles. Que dicho sea de paso. Todo esto llega de casualidad. ¿No? Porque echaban a Eugenio Figueredo. Gracias. Vergüenza por otra parte. ¿No? Echaban a Eugenio Figueredo. De la Asociación Luguesa de Fútbol. Y Figueredo del Manotazo Agado. Por temas políticos. Como el gobierno era político. Y Tavares de Frente Amplista. Ponían. A Tavares. Después terminan echando a Figueredo. Que a Tavares. Y bueno. Después se arma toda esta revolución. Esta linda revolución. En donde por ejemplo. Yo con la selección. No tengo palabras de agradecimiento. Por más que estén enojados. Con Temp. Con los que estén enojados. Yo no tengo nada. Porque. A mis hijos. Uno que tiene toda la familia. Todo. Cantábamos el himno. Se pintaba la cara. Iban el 18. Festejábamos. Trabajamos con eso. Fuimos felices. Yo he visto a Uruguay. Lo único que me falta ver a mí. En el fútbol uruguayo. Es a Uruguay campeón del mundo. Claro. Los equipos grandes los vi campeones de América. Intercontinental. Campeones del mundo. A nacional. Mundialito. Campeones de América. No. Mundialito no. ¿Ves a estar en el Mundialito? Nada más. Carajito tengo 100 años. Ah. Mundialito no. ¿No? No. 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 Montear 94 de Estados Unidos. Sí. Conejo por 2000. Sí. Yo ya era grande y ya empezaba. Y bueno. No. Yo tengo 34. Y empieza todo de casualidad. Porque esto no es todo creado por los dirigentes. Ni por nada. Por el estilo. Empieza todo de casualidad. Y bueno. Se fue dando. Y se fue dando. Y los resultados mandan. Sí. Punto. Y aparte. Si esto no hubiese ido bien a los jugadores. No estaban bien luego de lo que daban hoy. Sí. Y todavía sigue. si capaz que si Forlán no hacía el gol de penal contra Ecuador pero por ello ahora están subestimando a Perú vos te acordás en las eliminatorias que Perú no, ya estábamos afuera si no fuera por el penal que metía en el ángulo Forlán contra Ecuador siempre lo complico Pato está más loco pero no sé viste el video vi a la arañaga en el debate arranca hablando del Pato Celeste ¿estará mal este país? ¿cómo voy a ir a la política uruguaya? ¿en 3 minutos? ¿tenés avisos de política? no, no, por suerte no ¿podés decir cómo está la política del día de hoy? mal ¿con qué partido te identificas? no me identifico con ninguno y me identifico con las personas de distintos partidos ¿con cuáles? no, me identifico con personas no te voy a dar nombres y no me gusta que la gente saque de Troya a personas como Sartori, por ejemplo que vino ahora acá a ver, si tenés tantas pruebas vamos a dar la justicia y ponernos presos y no me gusta que hablen desprecien a Mujica, por ejemplo como lo desprecian en este país y en otro país no porque sea frente a Amplista y no porque sea del Partido Blanco y no me gusta que hable mal de Sanguinetti no me gusta eso no me gusta que desprecien a las personas lo que pasa que esas personas que algún marito deben de tener digo yo ¿de acuerdo? me parece que merecen otro respeto pero bueno te quiero mandar un saludo a Richard Arce que te está escuchando ay me olvidé bien, gracias por favor, mandale un saludo te está escuchando el negro Arce un beso muy grande Richard un beso muy grande para vos para la familia fuimos amigos somos gente de familia ¿no? y además también te peleaste moriste y fuimos ¿eh? peleaste con el negro Arce no, no, nunca no, jamás no, no, no nos conocemos desde joven era compañero de la banda también un día Aguaman un día un día que tengas tiempo de vivir y toman toda la hora para leer la banda como estaba integrada ahora que hablan de mafia acá hay mafia mafi era por nosotros aquel desastre que hacíamos de los boliches en todo el lado pero sin es buena gente le vas a dar una taza de M&L suplivaciones exactamente claro que sí mirá no te vas a ir con la pano ¿te gusta? buenísima además de tazas tenés gorros remeras llaveros imanes y mucho más los podés hacer tus pedidos a través del whatsapp al 099 15 82 12 te lo repito querido Rodolfo whatsapp al 099 15 82 12 M&L suplivaciones bueno muy bien 29 minutos más de las 5 de la tarde quedaron muchos mensajes la verdad que le pido disculpas a la gente que ha escrito mensajes hablando de fútbol mirá leí lo que me saludaron todo todo pero tenemos que entregarle a la gente de código virtual y han divinado último pedido último pedido ¿sabes lo que me tenés que decir? me tenés que decir soy Rodolfo Pereira y escucho hacemos lo que podemos ¿te animás? pero pará pero decilo ¿de acuerdo? a vos te digo yo sé que yo nunca me he dado cuenta de eso ¿estás? pero decir a vos te hablo ¿cómo tengo que decir? me tenés que decir soy Rodolfo Pereira y escucho hacemos lo que podemos dale soy Rodolfo Pereira y escucho lo que hacemos para no aguanten soy Rodolfo Pereira y escucho hacemos lo que podemos ¿de acuerdo? muy bien excelente muy bien nos vamos gracias gracias por la buena onda nos vamos se quedan en código virtual nosotros nos encontramos mañana de 4 y media 5 y media ¿qué hacemos? hacemos lo que podemos ahí va ahí va lo menos ¡hé!